Un importante acuerdo se firmó hace minutos en Casa de Gobierno entre el sector mayorista, el gremio de los empleados de comercio, AGEC, y el gobierno de Córdoba, encabezado por el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos en este momento con Pablo Chacón, el titular del gremio de comercio. Bueno, Pablo, importante acuerdo porque comienza lo que son las capacitaciones. Bueno, un convenio específico a pedido del sector mayorista, la Cámara Mayorista, precisamente, de comercio, donde se va a capacitar con recursos, a través de los recursos que tiene el Ministerio, a los trabajadores del sector en un área tan específica y una necesidad que tienen los empresarios del sector. Es lo que piden los empresarios, que el empleado esté capacitado y el gremio ofrece la capacitación y el gobierno da los instrumentos. Los instrumentos y los recursos, lógicamente, para pagarle a los capacitadores. Creo que es importante, es un pedido que hizo la Cámara Mayorista. Nosotros, atento a ello, desarrollamos el programa, conjuntamente con el Ministerio. Y bueno, hoy se firmó, en definitiva, la carta de intención para desarrollar esto, que ya está bastante avanzado. ¿Cuándo comenzaría esto? Esto comenzaría, calculamos, en principio, en septiembre. ¿Las capacitaciones se dan en el lugar de trabajo o en el gremio? Va a ser dentro de la Cámara Mayorista, en principio. Así que creo que es importante para el sector el desarrollo de la propia Cámara, capacita a sus trabajadores, lo acompaña a la organización sindical y, en este caso, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. ¿Qué importante es que los gremios y las cámaras que nuclean a los trabajadores trabajen en conjunto y vayan codo a codo? Bueno, esto viene a sumarse a lo que ya venimos desarrollando. Tomen en cuenta que nuestro gremio tiene su propio campus virtual y se suma también al campus que tiene la provincia. Creo que es importante capacitar a los trabajadores de los distintos sectores en cada uno de los rubros que hacen, en definitiva, a la provincia que queremos para todos. ¿Se sabe el número de los empleados que van a ser capacitados? En principio vamos a irlo viendo. Creo que la intención de la Cámara de capacitar a sus trabajadores es buena. Eso, por nuestra parte, reafirma el compromiso de las empresas para mantener a sus trabajadores y por eso la necesidad de capacitarlos. Gracias, Pablo. Bien, hasta allí las palabras de Pablo Chacón, Secretario General de la Asociación Gremial de los Empleados de Comercio de Córdoba en torno a estos importantes beneficios que da el gremio y que en conjunto trabaja tanto el gobierno como en las cámaras para capacitar a los empleados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!